Cristina Valegas Se sienta a la mesa y escribe Con este poema no tomarás el poder, dice Con estos versos no harás la revolución, dice Ni con miles de versos harás la revolución, dice Y más, esos versos no han de servirle para que peones, maestros, hacheros vivan mejor Coman mejor o él mismo coma, viva mejor Ni para enamorar a una le servirá No ganará plata con ellos No entrará al cine gratis con ellos No le darán ropa por ellos No conseguirá tabaco o vino por ellos Ni papagayos, ni bufandas, ni barcos, ni toros, ni paraguas conseguirán por ellos Si por ellos fuera, la lluvia lo mojará No alcanzará perdón o gracia por ellos Con este poema no tomarás el poder, dice Con estos versos no harás la revolución, dice Ni con miles de versos harás la revolución, dice Se sienta a la mesa Y escribe Confianzas de Juan Gelman Aplausos 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 Aplausos